El cantante argentino y trapero Duki anunció en un concierto de Movistar Arena que realizaría el remix de Chico junto a Kea para Mueva Records ya que transcurrió un largo tiempo desde que se grabó y porque muchas personas hoy en día la siguen escuchando Actualmente cuenta con más de 400 millones de reproducciones y 2.8 millones de likes Muchas personas aseguran que el remix será realizado junto a Visarap y Paulo Londra ya que como vimos estaban Duki, Visarap y Paulo Londra juntos en el estudio ¿Ustedes creen que estos artistas participarán de este remix?